hola hola hermosas bienvenidas una vez más a mi canal hoy les mostraré algunos outfits usando prendas en color rosa espero les gusten y se quieren hasta el final el color rosa transmite amor y delicadeza por lo tanto se pueden encontrar prendas en diferentes tonos como el rosa fucsia rosa palo y rosa vieja el color rosa estará de moda ya que se suele usar en san valentín o en una cita ya sea con tu amiga o con tu pareja puedes combinar prendas de color rosa con otras en color rojo azul verde y negro el color rosa hará resaltar todo tipo de piel haciéndola lucir espectacular puedes combinar una blusa en color rosa palo con estampado de corazones una falda entallada en color rojo y unas sandalias en color blanco como el color rosa 2 2 1 2 2 y 2 2 y 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 Hermosas, espero que estas ideas les puedan ayudar a la hora de armar sus outfits en color rosa, espero les hayan gustado, nos vemos en el próximo video.